Bienvenida, bienvenido, bienvenide a esta nueva instancia de My Type of Radio, el podcast en donde somos tan egocéntricos que tenemos todo un episodio en el que vamos a hablar de nosotros y es este mismo. Soy Artur Mosqueda Chávez, un servidor, desarrollador, mentor, Forever Junior y tengo aquí a mi queridísimo compañero y amigo con quien grabo este podcast idealmente cada semana, a veces cada más, cada menos, Axel Martínez, ¿cómo estás bro? Muy bien, gracias, aquí tratando de ser un poco más egocéntricos cada día. Sí, verdad, nos ha tomado años de terapia para lograr ser así de egocéntricos y poder hacer este episodio. Pero va, hablando de egocentrismo, en el episodio de hoy vamos a platicar de nuestras historias de origen. Desde hace mucho tenemos como dándole vueltas a este episodio en el que simplemente platicamos un poquitín de cómo empezamos a codear, qué nos atrajo de esta tecnología. Como cuando vas a una entrevista y te preguntan, ¿qué te interesó del mundo de la tecnología? ¿Qué te trajo a programar? No sé si todavía preguntamos eso, yo suelo irme directo a patrones de diseño. ¿Qué es un patrón de diseño? Pero... Invierte este árbol binario, tienes 20 segundos, ¡ya! Sí, oye, pero... ¿Te quería vender un seguro de Balamex? Ah, ok, está bien. Pero entonces, la idea de este episodio es prácticamente eso, ¿no? Compartir un poquitín nuestros principios, qué tecnologías tocamos, cómo nos fue en la feria, como dicen. Y... ¿Cómo ves, Aks? ¿Listo para traer estos flashbacks de Vietnam el día de hoy a tu mente? Chao, chao. Pues venga, hay que hacerlo. Venga, venga. Cámara. Pues va, voy a compartir muy, muy levemente como cómo empecé en todo este debraye de la tecnología, ¿no? Hace... Hace cuatro vidas, era un soldado de Gengis Khan. No, no es cierto. Bueno, pero a lo mejor también comentar el motivo, ¿no? Un poquito es la... Celebrar el día de la programación que acabamos de vivir el 12 de septiembre, que era el día 256 del año, ¿no? Es correcto, tienes razón. Ya ves cómo me llevé mi egocentrismo al máximo y ni me acordé del por qué estábamos grabando este capítulo. Así es. Qué chido, ¿no? Bueno, supongo que ahorita veremos en qué momento de nuestras vidas recordamos o nos volvimos aware de que había un día. De la programancia. De la programancia, como estos bros. Qué buen podcast también, vayan a verlo. En fin, te late si empiezo con un leve breviario, un brief de que me atrajo a esto y luego empezamos a platicar de cómo empezamos a indagar profesionalmente en el desarrollo web, en el desarrollo en general. Venga, venga. La mara, interrúmpeme cuando quieras. Empecé una mañana de octubre, ¿no? Cuando era pequeñín, o sea, los recuerdos más early que tengo de mi interés de desarrollo. Recuerdo que mi papá viajaba mucho a Estados Unidos, como que se iba de expediciones de escalada, y le traía a mi hermano mayor, el hermano Eduardo, unos libros de programación de BASIC, según yo. Si recuerdo bien era BASIC, tal vez estoy choreando bien allá, pero traía unos libros de programación que mi hermano programaba y yo era su QA en ese entonces. Me acuerdo mucho de un juego con el joystickcillo. Tenías como una camionetita y tenías que apretar varias veces el joystick para celebrar. Muy, muy básico. Pero en fin, eso me llevó mucho la atención. Desde niño tenía como esta idea de programar videojuegos, lo cual me llevó a jugar muchos videojuegos. Demasiado, horas y horas y horas de jugarlos. Casi, casi era un experto en desarrollar videojuegos, solo que jamás había desarrollado uno y había jugado cientos. Después de eso, ya creciendo en la secundaria, me gustó mucho también desarrollar. Tengo un amigo con el que votaba ideas de desarrollo. Ya sabíamos, algunos shenanigans. Ya saben, cuando la conexión a internet era, todavía no era de CL, todavía teníamos oportunidad de hacer shenanigans. Ah, qué divertidos tiempos. Sobre todo en poblados alejados, no tan registrados por la ley. Pero, más o menos cuando entré a la prepa, empecé a hacer páginas web. Gustaba mucho hacer cosillas web, aunque realmente siempre, desde ese entonces, he sido terrible centrando cosas en CSS. Pero empecé a hacer web, con eso me pagué varias cosillas. De hecho, empecé estudiando una carrera que no tenía nada que ver con desarrollo, pero yo seguía metido ahí porque en mi mente, lo que iba a ser en el futuro, iba a ser programador de videojuegos. Iba a ser el próximo, Bethesda. No, creo que videojuegos me gustaron en ese entonces, ahorita me acuerdo. Pero, estaba estudiando otra carrera, de hecho, leyes, el cual me llevó a uno de mis primeros trabajos de desarrollo como tal, en la firma de leyes. Y, estaba ahí como desarrollador slash TI, ¿no? Así de que me aventaba la configuración de redes, pero también les ayudaba a instalar el Windows 7, en ese entonces, creo que era. Nice. Entonces, hacía todo ahí. Eventualmente, ya me metí a una empresa más rodilla. Yo quería hacer desarrollo de videojuegos. Ya después de que me había dado cuenta que lo mío no era leyes, quería hacer desarrollo y desarrollo de videojuegos. Entonces, lo primero que vi, como en el market era así de, ah, pues hay un montón de cosillas en donde usan C, ¿no? Yo sabía C++ un poquitín, yo sabía Java más que nada. Pero donde estaban usando C, trabajando con el Museo del Niño, para hacer como sistemas de realidad aumentada y computer vision, ¿no? Creo que estábamos en una cosa llamada OpenCV. Me acuerdo mucho que en ese entonces, era muy malo, como cuando estás empezando a desarrollar profesionalmente, buscando la documentación. Pero la documentación neta estaba en chino, o sea, todo lo que estaba documentado era en chino. Lo pasaba por Google Translate y lo que entendía de la documentación. Así, ok, creo que esto hace esto. Bueno, pero bueno, hicimos como un jeguillo todo locochón en el que había unas cámaras, ¿no? Y te sujetaban en unos arneses. Y las cámaras veían tus movimientos de los brazos, ¿no? Los movimientos que hacías como sujetado en el aire. Y unas pantallas que estaban a tu alrededor hacían parecer que estabas como nadando en un océano gigantesco, ¿no? ¿Qué órdenes? Un early AR en el que estuve metido. Está chido. En fin, eso me llevó a conocer otras empresillas como metidas en esa onda, ¿no? Y mi siguiente paso, todavía alejándome de Java Script, que es lo que hoy llamo y evangelizo en... Hice Flash, tal cual. Me metí en una empresa que hacía como contenidos educativos para... Pues para gobierno y para farmacéuticas y otras áreas. Pero me metí por mi skill set de Java. Pero no manches, me enamoré de Flash en ese entonces. Dije, no puede haber algo tan hermoso como unas animaciones programables. Puedo hacer juegos con esto. De hecho, sí hice algunos muy malos que nunca llegaron a Newgrounds. Pero bueno, también metí con ActionScript 3, ¿no? Que me enseñó un montón de lo que ya había olvidado casi, casi de Object Oriented con Java y demás cosillas. Y después de esto me metí a una chambilla en el banco en el que también me tocó hacer de todo, pero yo un poquito más Enterprise. Ahí tuve casi mis primeros mentores y ahí descubrí la importancia de tener buenos mentores. Mis primeros mentores en varias cosas, ¿no? Lo importante es que eran los vatos que me decían, me daban mis manazos y me decían, dude, sé qué padre que lo hiciste, pero eso está muy mal. Y está bien que lo hayas hecho así por tres años, pero... Observa estas otras formas de hacer las cosas. Entonces creo que es importante tener a esas personas que te dirijan, ¿no? Que te digan, dude, hay otras formas, hay mejores prácticas, hay... Eso que haces está bien, hay mejores formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de literar. Aquí me tocó tocar de todo. Está Cobol. En ese entonces todavía creía que JavaScript era así como el lenguaje de fingerpainting en el frontend y de hacer GIFs y interacciones bonitas, ¿no? Lo usaba normalmente con jQuery. O sea, sí lo usaba bastante. Era un juguete todavía, ¿no? Ajá, era un juguete. Y ya no era tan un juguete, ¿no? O sea, yo creo que ya para entonces existía... Estábamos cerca del 2007, 2008, yo creo. Ya existía jQuery. Ya había principios sólidos, ¿no? Sobre los que hoy está escrito mucho del JavaScript que conocemos. Y amamos. Y había aplicaciones pesadas escritas en JavaScript. Pero sí, todavía lo consideramos como un juguetín, ¿no? Y en un proyectín en el que me tocó hacer una aplicación móvil, ¿no? Que estábamos intentando hacer como nativo. No había mucho expertise nativo, ¿no? En el equipo. Entonces ahora vamos a intentar esta cosilla rara que se llama PhoneGap, ¿no? De Adobe. No creo que empecé tal cual con Cordoba. Y sacamos un proyectín, primer proyecto como de móvil híbrido. Me empezó a gustar mucho JS, me empezó a gustar mucho Node. De hecho, me empecé a meter como al desarrollo de Node a saber qué estaba pasando. Le dije, ¿qué es esto? ¿What's this? Como cuando Jack llega al mundo de Navidad, en la del extraño mundo de Jack. Así me sentí. En fin. Después de eso, junto con un tráfico bestial en la Ciudad de México, primero decidimos, ¿sabes qué? Ah, por cierto, en este momento también descubro a Angular y me empiezo a enamorar. Digo, ah, ¿sabes qué? Creo que esto me gusta más, ¿no? Para entonces llevaba como 6, 7 años haciendo Java. No sé, un poquito más. 6 años haciendo Java. Creo que esto me gusta más. Creo que la libertad que me da esto, a pesar de que Java siempre va a estar en mi corazón, como siempre digo, ya me ha aburrido un poquito, ¿no? Estaba haciendo lo mismo, tío, que ya se había tocado Cobol. Y cuando toqué Cobol dije, no, mames, esto está bien divertido. O sea, que ya tenía problemas en el sentido. Entonces ya eventualmente me cambié a Itexico, ¿no? Aquí en Guadalajara. Lo hacíamos Improving. Y sí olía a pura tierra mojada cuando llegamos. Eso es muy cierto. Literal. Y ya de este lado tuve la chance de hacer full focus en JavaScript, ¿no? O sea, hoy en día ya estoy mucho más enfocado en JavaScript de lo que pensé que estaría hace 10 años casi a Java. Pero me ha tocado también hoy jugar con otras cosas, ¿no? O JavaScript, como saben, no es nada más un lenguaje. Digamos que cuando empecé esta historia, los lenguajes tal cual eran de que seas Java y en Java podía estar toda tu solución, ¿no? O sea, todo, todo estaba en Java. Sí, sí. O sea, los Java Server Faces, tal vez, o cosillas que te permitieran hacer front-end desde el lado del servidor. Renderá desde el lado del servidor. Pero hasta que empezó a llegar Node, empezó a hablar Angular, ¿no? Angular ya está ahí en un capítulo ahí, vayan a verlo. De adiós, vaquero, cuando lo despedimos, que Axel se aventó su historia. Muy, este, llena de nostalgia. De Ángelo, que neta cambió la forma en la que escribimos, güey. Totalmente, no por siempre. ¿Cómo ves, Ax? Lloraste, reíste. Me laté. Tuvo todo lo que querías. Esperaba. Tenía muchas dudas, pero luego ya no te interrumpí y entonces se me fue la onda. Además, había perros acá y entonces no podíamos desmutearnos. Pero... No, pasa nada. A ver, entonces regresamos a ese cálido 4 de mayo. No, pues, está chido. Hay varias cosas que me llamaron la atención. Algo que me gustó es que no empezaste en la carrera. O sea, estabas yendo por leyes. No sé, por algún motivo. Y luego, ¿en qué momento fue así? Que no, ya. O sea, de plano, no quiero seguir aquí. ¿Cómo fue eso? Mira, como tal, ya llevaba de por sí varios años trabajando como freelancer de web, ¿no? Te digo que eso me pagó varias cosillas y era algo que iba a seguir haciendo, o sea, que quería seguir haciendo. Sin embargo, en ese entonces, mis prioridades como chaval de 19 años y de qué carrera quieres escuchar, o sea, lo que sea, ¿no? Pues, tenía un trabajo asegurado, ¿no? Con algunos familiares en leyes. Ah. Seré abogado. Eso parece cool. Esas torres en Santa Fe se ven bastante bien. Son bonitas. Sí, sí, sí. Ya te entiendo. Ok. Pero, sí, la neta es que siempre hice desarrollo. Estaba como... No sé, como el que ese entonces tenía esa narrativa típica de voy a conseguir una chamba y después voy a hacer mi sueño. No me mandaría así. Ya, ya. Sí, sí, sí. A ver, la mitad dije, esto no es para mí. Me hizo muy buenos contactos y amigos. Qué chido. Pero, o sea, dije, I need something else. No quiero codear, quiero hacer cosillas. Nice. Pero sí la armabas. Yo digo que sí la armabas. Lo hubieras hecho bien como abogado también, ¿no? ¿O qué? Esperaría que sí. De dónde voy a regresar a terminar eso y volverme el siguiente defensor de startups y de librerías open source. Ándale, ándale. Como dice un conocido, lo dirás de broma, pero a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Sí, como están las cosas hoy, está rudo eso. Estaría bien, estaría chido. Va, va, va. Pero sí hubo un acercamiento desde mucho antes a la tecnología, a esta onda de... Como decías, ¿no? Sobre todo por los videojuegos. Es lo que te trajo más, creo. Es lo que entendí. Exactamente. Y de hecho me acuerdo de un punto muy crucial. Porque casi toda mi vida, toda mi infancia, tenía este sueño de ser desarrollador de videojuegos. Creo que lo más cercano que estuve fue el Museo del Niño y después los... Sí. Eran como jueguillos de simulación para estas empresas y gobierno, ¿no? Vale. Pero yo creo que una de las cosas que me triguereó a realmente hacer esta onda es que estaba platicando con... Con un Doodle Simbestav, que era amigo de mi hermano. Mi hermano también siempre ha estado metido con la onda de ingeniería. Sí. Y dije, no, pues yo quiero ser desarrollador de videojuegos, ¿no? Cuando todavía estaba saliendo, ¿no? Pero sí, afuera estaba entrando a la carrera o algo. Ah, mira. Ok, ok. Y... Y dijo algo así como, pues va a estar rudo, ¿eh? Porque necesitas saber varias cosas de matemáticas. Y digo, sé, tal vez podrías empezar a leer desde ahorita. Sí, me acuerdo ya, dejé de escucharlo desde ese momento, ¿no? Pero me atregué y dije, maldito, me voy a volver un desarrollador de videojuegos, vas a ver. Ya, entonces. Así pasa. Sí, sí, sí. Algunos tenemos esos momentos también de, te voy a mostrar. Ándale, ándale, te voy a mostrar. Oye, voy a mi destino y voy a ganar. Así, ¿no? Pero sí. Tampoco me veía, pues, todos los días de traje, ¿no? A pesar de que cuando entré al banco pasé siete años todos los días de traje. Pero sí, este... Sí, también eso, como que me vi en mis futuros y dije, creo que este es el chido. Creo que este me agrada más. Pero en fin, cuéntame, Ax. Bueno, ¿más preguntillas? ¿Algo más que quieras rebotar? No, pues también de las tecnologías. Mientras te echaste todos los sitios web y así, ahí que usabas. Ah, buen punto. Bueno, back in the day, la neta, usaba mucho, este... ¿Cómo se llama? HTTRAC. Nada, no es cierto. Para aprender cómo diablos codeaba las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque vea... No sé si te acuerdas pre-bootstrap. Había páginas muy creativas realmente, ¿no? Cosas muy, muy, muy creativas. A mí me gustaba tal cual ver cómo hacían algunas de las interacciones, ¿no? En los formularios. Tampoco era una web extremadamente compleja como la que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, la primera de las experiencias de usuario eran... ¿Cómo llevo a esta persona interesado por mi producto y a un formulario, no? Ya que me gustaba. Pero había cosillas desde ese entonces ya como de... ¿Cómo se ve esta cosilla? Parallax, ¿no? Un Parallax muy primitivo. Sí, sí, sí. Y copiado te coloques de CSS, ¿no? Creo que en mi cuenta de GitHub, en mis gists, han de haber todavía varios pedacitos de páginas que decían ¡Mira, este componente está bien chido! ¡Quiero saber cómo lo hicieron! ¡Órale! Lo extraías. Ajá, ajá, ajá. Eventualmente empecé a usar Sencha incluso, ya que, digamos, tenía proyectivos más pesaditos y menos tiempo cada vez, porque aparte ya le dedicaba más effort a mi chamba real. Ok, ok. ¿No? Yo era como de TI. Y poquito a poquito, cuando salió Bootstrap, la neta, yo sí vi una oportunidad de negocio más que de aprendizaje. Dije, fuck, necesito enfocar. Yo ya estaba metido más en Java que en otra cosa. Y dije, ok, creo que esto es, esto va a cambiar el mundo por siempre. Y lo hizo. Y lo hizo. Sí, sí, definitivamente. Sí, me gustó un montón de jQuery. Sí me tocó tal cual hacer aplicaciones, hacer todo tu árbol de clases, muy desde el lado de Java, porque aparte todos los ingenieros con los que estaba trabajando. Java en ese entonces venían o de Java o de C++, ¿no? Ah, correcto. Hacíamos aplicaciones de JavaScript que parecían aplicaciones de Java, ¿no? Ya, ya, ya. Fueras function classes y cosas así. La arquitectura era muy similar, la idea de cómo implementarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Patrones muy similares, con tus modelos y tus vistas, ¿no? Ya. Y en ese tiempo te tocó usar algo como Backbone así, que tenía ya estas ideas de modelos y... Curiosamente, que te digo, a mí no me tocó la época dorada de Backbone, ¿no? De Ember, bueno, creo que todavía me tocó un poquito de Ember, pero sí ya llegué... O sea, cuando hice el switch de Java a JavaScript, lo primero que toqué fue Angular, ¿no? Angular, ¿no? Es esta bestial. Sí, ok, ok. Sí, creo que jugué... Te digo, un rato con Ember y me gustó bastante. Mi hermano eventualmente hizo bastante Ember después y lo mohó. Pero yo dije, ah, esto de Angular está bastante chido, ¿no? Porque aparte yo venía de una ideología como de JSP, JSF, ¿no? Ese patrón que usaban ahí tenía mucho sentido para mí. Se me hizo bien fácil aprenderlo. Estaba en un proyecto medio contra el tiempo. Dije, a ver, vamos a ver si esto me sirve para hacer una aplicación móvil. Y lo logró. Híjalo. Bien, entonces... Después sí toqué un poquito de Backbone en proyectillos, cuando entré ahí técnico. Pero realmente lo que me dediqué, digamos, en ese tiempo era Angular. ¿Tú sí te tocó Backbone, Back in the Day? No, no, no. No, tampoco. Te iba a preguntarte... ¿Cómo se llamaba? JavaFX. ¿Ese lo usaste alguna vez o lo probaste, por lo menos? JavaFX. No, eso era para hacer reanimación. Sí, no me acuerdo, fíjate. Era como... Era como la respuesta de... Todavía era Sun para entonces, ¿no? Sun Microsystems. De Java, todavía era de Sun. Bueno, no sé. Pero el chiste es que... Imaginemos que sí. Template esté un poquito de lógica, tal vez. Que tuvieras componentes. Si a alguien le suena eso, pues ya sabrán. Claro, claro, claro. Sí me suena, pero tristemente no. Por ejemplo, en la parte de animaciones y demás, casi fue Flash. Y cuando empezó a morir Flash, que empezó a volver a ser como muy popular HTML5 y Canvas y las animaciones en ello, quién sabe por qué. Me tocó todavía hacer cosillas en eso. Pero en Java, casi todo mi tiempo en Java me lo dediqué a Enterprise Stuff. Pero esto digo que me quemé un poquito con Java porque ya eventualmente haces lo mismo, no hay otra vez. Ya tenías un rato haciendo eso. Claro, claro. Oye, pero no sé si... Si me quedó claro si cambiaste de carrera o ya nada más empezaste a... ¿Cómo estudiar? A trabajar y fue dedicarte a la... Cambié de carrera tal cual, ¿no? Como que esos primeros años siempre me la aventé nocturna. Y era normal, ¿no? Así era desde antes. Pero sí, hice el change. Y dije, no, ni madre, es que creo que me aventé como seis meses porque no lo terminé directamente en el año. Haciendo muy bien, güey. Bueno, aprendiendo. Esos meses fueron importantes porque... Sí, me hacen. Ajá. Cuando entré a la chama, pues entré, no mintiendo, pero sí diciéndole, ¿saben qué? Puedo aprender on the go, ¿no? Yo, I was so wrong. Sí, nada más, porque jamás había tocado... ¿Ves? Cosas como computer vision. En ese entonces, todavía era muy avanzado para mí, ¿no? Aprendí en frego. Y aparte, ahí me enseñaron cosas que ya ni me acuerdo, como armar chipsets, ¿no? Ellos mismos hacían sus soldajes y toda la onda. Los boards. Estaban muy creativos. Era muy bonito ese estudio. Qué chido. Pero sí no se ve ni madre, ¿no? Entonces, de lo que necesitaba saber para esa chama. Ajá. Seis meses me ayudaron. Siempre usa tu tiempo para prepararte. Sí, claro. Estaría chido trabajar en un lugar así, la neta, ¿no? Yo como que sí me imagino ahí que estaría muy padre. Yo creo que te pasaste un buen rato con los demás también, ¿no? Trabajando en esas cosas. La verdad, sí, ¿eh? La verdad, sí. Fue un lugar muy extraño, porque aparte, hoy estamos un poquito más acostumbrados a las culturas bonitas, ¿no? Las culturas amigables en las empresas de software. Ajá. Y esa creo que fue la primera y última en muchos años, ¿no? O sea, ya de nuevo estamos como viendo lo mismo, ¿no? Que tenía una cultura bien extraña, muy startup-like. Órale, órale. En primera, lo primero que me entrevistaron la primera vez es que tenía como un montón de fotos de piratas de todo el staff, porque cada ciertos meses o cada, imagínate, un día al año, tenían una festividad de piratas entre todos. Ah, mira. Y independientemente de las festividades y del Super Nintendo que tenían con Street Fighter en la sala, en la salitita, porque era un departamento chiquito de Ciudad de México en el que estaba la oficina, todos se llevaban muy bien, ¿no? O sea, todos realmente se notaba que se cubrían, ¿no? Y el tiempo que estuve trabajando con ellos, todos eran así, ¿no? Todos eran un equipo al que hoy estarías acostumbrado como un equipo de alto rendimiento, casi, casi, ¿no? Todos saben qué hacer, como chefs en una cocina, ¿no? Algo así. Sí, la coordinación casi sin hablar y cosas así, ¿no? Así toda utópica la idea. ¡Qué chido! Ándale. Pues entonces te tocaron los dos espectros, ¿no? Así como de tengo que ir de traje todos los días, estar temprano, en un horario, etcétera, etcétera. Cumplir ciertos requisitos. Y la otra, completamente, pues, no sé si completamente, pero sí bastante lejana, ¿no? Como de aquí está más relajado el ambiente, aquí pues sí vamos a trabajar y vamos a hacer cosas interesantes, vamos a trabajar duro, lo que sea, pero no en el contexto de todo escuadrado, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Tenía que ir todos los días de traje y nos rotó todos los días de chanclas. No, no es cierto. ¿Cómo vex? No, está bien. Cuéntame, ex. ¿Más questions? Yo muero por escuchar tu origen story. No, 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 pero yo tengo muchas preguntas. Ah, ok, continúa, continúa. Luego, ¿qué fue lo que te así dijiste? Vámonos a la tierra donde ponen salsa de jitomate a toda la comida, aunque sea pizza o lo que sea. ¿Cuál será? ¿Cuál será Italia, dices? Pues mira, toda mi vida, casi toda mi vida profesional me la pasé viviendo en Ciudad de México. Y me tocó ver el crecimiento del tráfico y de las distancias, ¿no? Aunque al principio siempre me movía en, casi toda mi vida me movía en metro y demás. Ah, ok, ok. Esas distancias empezaron a cambiar de una hora, ¿no? Los tiempos de las distancias que de una hora a tres, tres y media, ¿no? Aún en coche. Me quedó mucho cuando empezó lo del H1N1, esa cosa. O sea, yo vivía relativamente cerca de mi oficina, ¿no? Ok. Me aventé 20 minutos a mi oficina porque no había nadie en la ciudad. Porque no había nadie. Los mandaron a todos y que no podíamos trabajar. Yo sí tenía que ir a trabajar porque era el banco, ya saben. Claro. You kind of have to. Entonces vendes tu alma y así cuando entras. Pero, pero era un trayecto en el que aventaba diario tres horas de ida y dos de vuelta. Ah. Entonces eran cinco horas diarias perdidas en tráfico. Ajá. Ya me quiero mover. De por sí nunca fui muy estático. No sé, siempre me... Nunca hice raíces en lugares. Y dije, bueno, vamos a ver Monterrey. Me hizo ofertas bastante chidas. También Guadalajara. Y me vine a Guadalajara primero. Me gustó. No había tráfico. Eso fue lo primero que no te dije. No manches, hago 20 minutos al lugar al que tengo mi entrevista. Ya hoy no puedo decir lo mismo, tristemente, pero... Ya no. Pero eso, por ahí empezó. Y después, la neta, la empresa a la que me moví me cambió mucho. Pues la percepción, ¿no? Les cuento a algunos una historia macabra de que en Ciudad de México estás más acostumbrado que todo está en friega. Todo es en friega. Todo es rápido. Todo es... Es matado, ¿no? Y normalmente nos quedábamos casi todo el equipo de desarrollo. Algunos, ¿no? Por suerte. Hasta tarde, porque era más fácil irse tarde por el tráfico, ¿no? Y las primeras semanas tal cual que salíamos a las 6, 5 de la tarde aquí en Guadalajara y veía el sol, me sentía culpable. Yo decía, yo creo que me tengo que regresar a terminar mi turno. Pero bueno, eso fue lo principal que me movió. Como quality of life. Para estar empezando en la familia y tenía sentido, ¿no? En ese momento. Tienes que enfocarte en otras cosas. Está solo como que es más fácil aventarte 24-7 en la oficina y camar la vela por los dos lados, pero... Sí, ya. Dicen que ya con la familia ya es diferente la cosa. Dicen, ¿no? ¿Qué podrás saber tú, Axel? No, pues qué padre. Sí, me late. Creo que ahora que reescuchamos el episodio voy a seguir teniendo muchas más preguntas porque sí, contaste un buen de cosas muy interesantes. Pero qué chido. Bueno, y las que quieras. Si quieres, podemos ahondar mucho más en lo de Cobol. Ah, no es cierto. Sí. Sí, es que pues sí, mencionaste muchas muchas tecnologías y todo eso. Está muy padre haber tenido esa experiencia para decir por eso sí me gusta algo o por eso no me gusta tanto, por eso puedo hablar como libremente, ¿no? Y hacer bromas de cierta tecnología porque sí lo has experimentado. Entonces, eso le da un toque diferente, ¿no? A los comentarios. Esto es chido. También era una parte de la idea de hacer el podcast del contexto para que pues los demás sepan de dónde venimos, ¿no? O sea, como por qué hablamos de cierta forma acerca de alguna u otra tecnología que tenga un poco más de sentido, ¿no? Si nos burlamos de Angular o algo, pues no es por tirar, tirar por tirar, ¿no? Exactamente. Es como cuando te burlas de tu ex. Te ríes, pero por dentro no te estás riendo. Nada, no es cierto. Y entonces, bien, continuemos sex. A ver, aguanta porque están los perrillos aquí otra vez. Sí, decía que cuando estuvo lo de la influenza H1N1, que uno de nuestros presidentes no pudo ni nombrar. La infrastructure relation. Quién sabe que no habrá sido la verdad. El mismo. Esa enfermedad me salvó a mí porque según me acuerdo tenía una materia que pues no me iba a ir bien y dijeron ¿saben qué? Ya no hay examen porque no vamos a alcanzar, no los vamos a dejar venir aquí al campus, entonces pues ni modo. Así con lo que tienen. Y ya. Pero bueno. Salvado por la campana. Salvado por la influenza. Salvado por la pandemia. Sí, sí, sí. Y pues todavía más atrás. Yo, fíjate, yo no yo no he tenido una relación así muy, digamos, muy buena con los videojuegos entonces no fue realmente eso lo que me lo que me trajo como la tecnología y eso como como muchas personas como a ti mismo. Pero sí había a lo que pasa que pues para mis papás uno era como no voy a gastar mi dinero en esa cosa en una consola o algo y lo otro era que te vas a volver tonto si juegas a esas cosas entonces ni maquinitas ni ni controlas ni nada nunca hubo. Háganles caso a esos papás niños. Sí, vamos a jugar con los amigos y así alguna vez alguien llevó su Playstation a la casa y todo pero era lo menos o sea no te puedo decir que jugábamos porque ni me acuerdo y así pero lo que sí llegó a ver en la casa fue una compu una 286 le decíamos con un monitor monocromático color ámbar y pues ahí recién llegó todo lo que queríamos hacer ahí como tenemos tarea tenemos que hacer una copia y entonces ahí nos tenías escribiendo en la compu según nosotros la copia del libro la guía de primaria y así y cuando era niño pues eso fue como el acercamiento y también me acuerdo que nos llevaron así como a un curso de verano o algo y nos enseñaron a mover la tortuguita ¿no? era logo creo que era eso ¿no? y así o sea mis papás sí trataron como de acercarnos pero tampoco eran ellos así como muy muy metidos o cosas así ¿no? entonces eso era más como pues para que tu educación sea lo más amplia que podamos te voy a tratar de meter a algo ¿no? aunque sea y ya pero no nunca hubo un enfoque así muy grande ni nada y no era como que de chiquito ya sabía qué quería hacer ni nada de hecho eso era como muy interesante porque todavía en la secundaria yo me cambié de electrónica a dibujo técnico que le dicen ¿no? dibujo técnico industrial algo así y en algún punto pensé que pues yo iba a irme como por arquitectura o alguna cosa ahí mismo a la secundaria pero luego llegó una escuela de de computación básicamente era más bien como de informática ¿no? de aprender a usar la compu y poder hacer cosas ahí y ellos nos dieron una beca porque pudieras contestar a un cuestionario no sé qué y dijeron ah sí pues ustedes los escogieron y a la jefa de grupo y se van pueden ir a ver entonces ya era ahí en el centro para ese tiempo pues ya vivíamos en Morelia nosotros también salimos del DF pero por el trabajo de mi papá nos fuimos a Morelia entonces ya aquí en Morelia te digo los cursos y todo y estuve un rato me acuerdo que lo que aprendí a usar fue editor en MS2 porque eso es lo que había ¿no? y igual ahí fue así como ah pues pasen este libro para acá ya cuando no se vieron enseñar al programa como que como que la escuela no sé chafeó no sé qué pasó ahí y de repente ya cerró ¿no? como de un día para otro ya no tenía ya no tenía dónde ir a estar con la compu pues bueno algo así pasó entonces ya el chiste es que bueno ya ahí medio tenía un acercamiento con la compu y no sé qué luego llegó la prepa y pues estaba estaba ahí una prepa que te daban algo así como si fuera la vocacional o un cebetis o así ¿no? cebetis donde te dan una carrera técnica y pues además todo el contenido de prepa como tal y ya salías con una una carrera técnica entonces ya ahí me metí había de dos había informática administrativa algo así y ya no me acuerdo con el otro creo que como programación computación algo así y entonces pues ya ahí hubo ahí hubo un examen como de afinidades y no sé qué y ahí me dijeron pues puedes caerle a la que quieras estás ligeramente más para como la de computación que a la otra pero pues ya lo que quieras dije ah bueno órale entonces ya me metí a esto de la donde te iban a enseñar a programar más que usar software ¿no? y entonces por ejemplo todos los de informática administrativa les enseñaron este todo lo de SAE NOI COI y más que las cosas para contabilidad sistema de administración empresarial ese mero y de mi lado pues no era aprender pues a aprender la programada entonces acá aprendimos este lo primeritito fue fue Pascal yo me acuerdo que ese fue como mi mi ajá moment es como lo digo yo ¿no? el puedo hacer que la computadora para exactamente lo que yo quiero eso está padrísimo ¿qué onda? y pues todavía teníamos esa 2.80 desde cuando era niño ¿no? o sea era la computadora que teníamos pues en la casa todavía y este pues el el compiladorcito el Turbo Pascal vamos a dejar los links por ahí el Turbo Pascal pues jalaba bien ¿no? porque pues no necesitabas la gran cosa para eso entonces este pues ya hice mi primer programita y me acuerdo bien que era dame tu tu nombre y tu estatura y te voy a decir si te puedes como meter al equipo de básquetbol o no o sea como el programita lo que me acuerdo que estaba siguiendo era un libro que estaba que estaba en español de España tío entonces que los mecheros y el ordenador y así ¿no? entonces fue ese mi primer como real real acercamiento ¿no? a la programada con nuestro mi maestro con el señor Pascal y luego este programita que hice ya fue así como el momento que dije ah está súper chido qué bien que puedo hacer jaja y ya luego este nos enseñaron C nos enseñaron un poquito de C++ de Visual Fox Pro y por ahí alguna otra cosa que ahorita no me acuerdo pero sí lo de C por ejemplo estuvo chido porque mi maestro en ese momento estaba también como terminando su carrera y todo y estaba súper metido en esta onda de Linux y del Open Source y cuando pues eso todavía no estaba así como de moda ¿no? entonces él era así como muy muy acá de este lado del del antisistema y todo y el antisistema antes de que fuera cool antes de que fuera cool exacto ajá y me pasó los seis discos de instalación de de Red Hat en ese momento entonces me dijo ten access vas a aprender a usar Linux porque porque vas a hacerlo entonces así así como muy personal lo que estaba chido de esa prepa pues es que éramos bien poquititos y este trato con los maestros era así como muy personal entonces estaba muy muy bien y pues ya aprender un poquito de Linux y y de C y cosas así ahorita yo creo que no puedo hacer una línea de C creo que algo como int main y luego algo de void return zero o algo así pero no no podría y ya o sea así estuvo chido y pues ahí igual ¿no? fue así como ah mira pues uno puede hacer estos como puntos de venta y cosas ya que aprendimos como el Fox Pro y esas zonas y fue así ah que interesante no pues está chido y ya en ese momento sí como pues sí en la prepa fue que dije ah yo como ir por esto generar en sistemas o lo que sea que estuvieran ofreciendo en ese momento y pues a buscarle ¿no? entonces ya eso fue lo que estudié y luego saliendo de ahí ahí mismo en Morelia había una empresa o hay una empresa y ahí me metí a hacer este Microsoft Dynamics AX que no sé si ahora tiene otro nombre pero esa era la idea era la versión 2009 y luego teníamos que hacer una migración a 2012 y fue tu una pachanga trajeron consultores y todo estuvo muy chido bueno antes de eso mientras estaba estudiando la carrera ¿orale? este también fui chico de sistemas ¿no? y igual o sea así que la impresora que el Windows que el proyector ve y conecta la sala para que esté lista que ya le cayó un virus a esta computadora que quítale que ya no jala bien que hay que liberar la memoria no sé qué y pues ya aprendes un buen de cosas hubo una parte bien chida que me gustó porque llegaron máquinas nuevas entonces llegó así como una una flotilla ¿no? de máquinas nuevas porque les iban a rolar a la gente de ahí y yo aprendí de cómo hacer imágenes ¿no? imágenes es como le sacas una especie de foto al sistema operativo con los programitas que tienes con un sistema de archivos como muy específico y luego lo que más en un bueno lo que más significa que lo escribes para los nuevos lo que más vas en un disco en un DVD tírateas y entonces luego ese lo usabas con otro software y le decías que era pues basado en Linux le decías voy a poner esta imagen en esta compu y como todas las compus eran iguales pues la imagen iba a ir digamos a plancharse este exactamente como tú la querías ¿no? súper chido cuando aprendí eso pues pudimos en vez de hacer una computadora cada tres horas por lo que instalabas cada mugre pues fue así de ya con la imagen a unos tres, cuatro computadoras en el mismo tiempo entonces estuvo muy muy padre eso y pues igual mientras estaba estudiando por acá estaban los side projects y no sé qué que oye no quieres aprender a hacer PHP ven te hay que hacer cosas y así ¿no? entonces por ahí también hice algo de eso y acá mismo donde estaba haciendo las prácticas entonces estaba estudiando y estaba haciendo las prácticas y ahí me pues le dije ¿no? a mi jefe oye este a mí me gusta hacer programada y vi que tu sistemilla está así y así ¿por qué no me dejas hacer algo? sí, sí entonces ya me dio una tarea bien chiquita y la hice y como que sí quedó bien entonces me pasó otro más grande y así como que se fue fue creciendo también la responsabilidad y ya también me tocó de repente reescribir cosas o hacer módulos nuevos estuvo muy padre aprendí un buen de cosas ahí algo que por ejemplo no tenían era el control de versiones para nada o sea ahí era este es el archivo de fulanito versión 2 y luego alguien más grababa su archivo en esa misma carpeta porque era PHP ¿no? entonces este es el mismo archivo pero el de fulanito y su versión tal y entonces era un relajo ¿no? y luego pues cargar esos archivos era un lío entonces yo acá mientras estaba aprendiendo con los side projects en la escuela pues ya me dijeron de SBN en ese momento o sea Git todavía apenas como existía y así pero no era muy famoso entonces con SBN la tortuguita y todo con el tortuar ya nos dijo me explicaron cómo se usaba entonces acá le dije a mi trabajo bueno en las prácticas oye pues aprendí de esto y de esto ¿por qué no implementamos esta cosa? ah pues a ver y ya así lo implementamos ahí fue así como mi gran logro ahí ¿no? ah mira hicimos un control de versiones aquí entonces estuvo muy chido a mí me gustó mucho bien chido pues fue muy agotador pero pero sí valió la pena uno aprende mucho bueno así haciendo las cosas moviendo las manitas como diría a mí me encantó esa frase sí moviendo las manitas sí y ya ¿qué más? te digo pues ya saliendo de la escuela ya me contestaron acá para hacer AX y esto usaba una cosa que se llama X++ es el lenguaje y es interesante porque mientras estás escribiendo X++ puedes hacer también tus queries ahí mismo o sea en el en el mismo código que vas escribiendo la lógica puedes accesar a la base de datos directo entonces hablarle a las tablas y no sé qué entonces pues estaba como muy muy cómodo ¿no? en ese sentido y la otra parte pues es que es también gráfico entonces vas programando con con todas las clases que ellos te dan y no sé qué y pues vas con tus pantallas y vas modificando las que ya existen y no sé qué estuvo muy padre también sí me gustó pero yo siempre había querido hacer web o sea como yo he empezado con PHP y todo mi idea pues era que la web era lo padre ¿no? lo que estaba interesante sobre todo por las UIs entonces también igual al mismo tiempo estaba aprendiendo cosas como Swish porque Flash estaba así como bien caro y no sé qué y según yo este pues quería quería pagar la licencia en algún momento ¿no? y lo que aprendí fue una cosa que se llama Swish y Swish tenía Swish Script que es básicamente la misma idea de ActionScript pero pues más más light entonces ahí por ejemplo hice un un disquito de presentación para la empresa donde estaba en las prácticas y ahí hicimos una especie de como intro multimedia y no sé qué y teníamos diferentes pantallitas y la gente le podía picar y bla 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 esto muy interesante también ese lo quería vender pero al final lo terminé haciendo como prácticas entonces bueno ya de todos modos lo hice que fue lo importante ¿no? claro eso sí y qué más ahí usé eso y te digo como estaba yo siempre quería hacer hacer web era mi idea entonces yo seguí estudiando por mi cuenta en las tardes noches los fines de semana y así entre gritos y sombreras con los niños entonces que este aprendí por ejemplo Meteor aprendí AngularJS y pues un poquito más de jQuery y así y entonces yo estaba suscrito como una bolsa de trabajo de la escuela entonces ya ahí alguien me contactó abrir y ya me dijo oye este tenemos aquí tu tu perfil no sé qué te lo daría este a empezar el proceso y yo bueno pues va para eso pues ya me habían roto el corazón ¿no? este Microsoft y también otra empresa de hecho aquí en Guadalajara ya me habían bateado ¿no? y fue así como oh no no sirve para nada y así ya sabes pues recién salido yo pensé que iba a ser como no tan difícil ¿no? pero pues las exigencias son diferentes dependiendo del puesto al que va y pues sí no había quedado entonces está así como bueno y ya de acá me dijeron ¿qué onda con el inglés? no pues así así ah bueno yo creo que te vamos a pasar a esta otra empresa que es como hermana de la que aplicaste y pues ahí hay que seguir el proceso y ya seguí el proceso estábamos platicando de AngularJS y todo y pues quedé entonces ya hablando con el cliente ya me dijo pues yo veo que no sabes no estás usando nada de esto ahorita y así ¿no? pero si le mueves y pues en medio tiempo libre etcétera igual que casi igual que tú así como pero pues puedo aprender no tengo miedo de aprender bueno y seguro que te quieres cambiar de área y todo o sea ya no quieres seguir con los ARPs y no pues no no la verdad es que sí quiero hacer web bueno pues vente entonces ya fue que me aceptaron y ya cambié también me vine a vivir a Guadalajara y yo estuve un año por ejemplo yendo y viniendo a Morelia cada fin de semana eso era bien chistoso porque los viernes me veías con mi maletita ¿no? y eso era porque saliendo a las 5 corre a la central para ir más a Morelia sí es cierto y todo así ¿ya te corrieron? ándale cada viernes parecía que ya ¿sabes? ¿fue la verdad? que lo que sea cierto sí eso estuvo chido porque todo ese año lo que me la pasé haciendo en las tardes pues fue estudiando digo no absolutamente todas las tardes pero sí este igual o sea porque lo que yo quería era hacer hacer las cosas bien y entonces en Angular era ponerme a estudiar Angular 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 durante todo ese año para poder sacar el trabajo ¿no? y eso me ayudó mucho estar digamos que viviendo solito y a diferencia de mientras estaba allá que tenía que estudiar entre la familia y esas cosas pues sí sí me ayudó entonces ya ahí estuvimos este unos ¿qué? cinco y medio o seis y medio años y luego ya me cambié ya mientras estaba en ITXICO estuve haciendo muchos videos de YouTube y tengo por ahí un proyectito de que ya les he contado de Node.com View tenía así otras ideas ¿no? entonces ¿qué estaba haciendo? y alguien me buscó y me dijo oye Pique estás haciendo Meteor estás haciendo View y eso es justamente lo que queremos usar ahorita de hecho hasta Beautify me dijo no creo que me has arprendido esa parte pues es lo que estamos usando ¿no te quieres venir? y fue así de pues tal vez ya platicamos y todo y estuvo muy chido ya me llevaron o me trajeron a esta nueva empresa y pues aquí andamos y a lo mejor ya no uso tanto Meteor porque decidieron implementar ya otra cosa distinta pero ha estado muy chido lo mismo ahora ha sido muy parecido por haber estado estudiando View por mi cuenta ahora tengo un empleo de View como me pasó con Angular mientras hacía Dynamics y lo mismo o sea ha sido mucho estudiar mucho prepararme mucho practicar y todo pero aquí andamos ya creo que ese es el fin del o el hasta dónde vamos por ahora está chidísimo eso está chidísimo desde Turbo Pascal en castellano hasta View pasando por Meteor y Dynamics sí tengo varias preguntas también que hacerte seguro que ahí ya acaba la historia espero que no me quieres dar más hilos de los cuales jalar ya después está chidísimo hace poquito estaba platicando justamente de la historia de la web un poquito antes del 83 justo cuando cambiamos a Turbo Pascal que fue como el Pascal para MS2 había un ambiente integrado de Pascal de desarrollo que tenía muchas de las cosas que digamos estamos acostumbrados hoy como devs a tener incluso control de versiones mira que hacías muy parecidas en fin muchos dicen que el cambiar a Turbo Pascal para MS2 bueno el elegir a MS2 IBM nos restó 15 años de progresión en tooling de desarrollo de software quién sabe a la gente le gusta culpar a las empresas es lo que le decía a mi papá el otro día estamos en un en un área donde es con muchos movimientos pendulares para muchas cosas que si el cliente debe ser muy robusto no 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 el cliente debe ser muy tontito y así cada componente es una aplicación lo cool hay que traer los go to de nuevo no necesitas pero a ver pero a ver ahí te va bueno mi primera pregunta obviamente sabiendo que tu formación inicial fue en castellano le llamabas bucles en ese entonces a los loops buena pregunta no yo creo que si eran ciclos o sea a pesar de que era en español sí me acuerdo del libro porque lo agarré o sea fue aparte pero mi maestro pues era mexicano y entonces él sí hablaba español mexicano y creo que si eran ciclos creo que si eran ciclos ok ok va súper chido pues tienen unos compañeros españoletes en el banco que le decían bucles oye vemos ponle un contraloje a ese bucle a ver ay que bonitos en fin mi siguiente pregunta real es acerca de dynamics entonces empezaste o sea ya desde antes tenías como esta idea de que web está chido pero te metiste hacer dynamics y a todos nos pasa todos empezamos metiéndonos a lo que tenga sentido en ese momento pero que tal que te dejo estar jugando con reporting y aprendiendo de ese lado ya que te metiste a web te dejo algo chido o lo olvidaste por completo yo creo que un buen cacho lo olvidé como que estaba aprendiendo lo que necesitaba en el momento no tenía ese mismo impulso de querer meterme más y más este y eso pues tampoco me o sea tampoco hizo que no hiciera bien mi trabajo porque me acuerdo que algo que me ayudaba mucho es que stack overflow ya existía entonces la primera vez que le dije a mi jefe ah mira pues hice una pregunta en stack overflow y así es como lo resolví porque alguien me ayudó allá y me decía ah que buena idea o sea todavía no era como muy común ¿no? y menos supongo que en esta área entonces sí no la verdad es que hay un buen de cosas que yo ya no me acuerdo me acuerdo que un logro así grande que tuve fue que pude hacer una DLL que luego íbamos a instalar para poder justo eso de lo del reporting no sé qué estábamos haciendo un sistema para recibir las facturas electrónicas porque también eso apenas empezaba así como con más fuerza entonces era un sistema en .NET que iba a jalar las facturas electrónicas y luego la X lo iba a procesar entonces una partecita de lo que yo hice fue esta DLL entonces ya ya me sentía bien por ahora según yo quién sabe la neta y ahorita no me acuerdo absolutamente de nada cómo estuvo pero sí hice un poquito por ejemplo de C Sharp en ese portalito le moví un poco a eso qué nice qué nice me podrías dar un ventanazo un glimpse qué hubiera sido de Axel si hubiera seguido el camino de C Sharp en ese entonces ¿dónde estaría? pues me acuerdo que sí hubo un par de por lo menos una una empresa que estaba haciendo Dynamics por ejemplo y con ellos entrevisté y yo creo que hubiera sido un poquito por ahí se me hace me hubiera hecho tal vez consultor o algo más bien de Dynamics no sé si de .NET porque te digo que era como para ese proyecto ¿no? para lo de facturación y así pero el fuerte o para lo que me trajeron fue para todos los de Dynamics o sea iba a tener que ser sí o sí entrarle a los ERPs por lo menos ¿no? al menos ah qué chido supongo que también te di un poquito de idea de cómo presentar y visualizar datos ¿no? que lo usas mucho en el frontend sí también también sí por ejemplo cuando ya me cambié cuando ya estamos acá me acuerdo que fuimos a una o sea como una comida o algo y y también hubo un mono que me dijo algo así como ¿cómo que haces front? no eso no te va a dejar o sea si lo que quieres es dinero tienes que aprender un lenguaje de verdad tienes que aprender a hacer Java o C Sharp o por ejemplo nosotros que estamos metidos en los ERPs yo hago Zap y no sé qué y a mí me va muy bien no sé qué eso del front no no lo hagas fue así de ¿qué? lol y fue cuando le dijiste pues voy a volverme el mejor frontend developer exactamente hiciste que me acordara por ejemplo lo que me dijiste ajá ajá lol ¿dónde estaríamos si la gente nos hubiera dicho no puedes hacer esa madre tal vez en lugares mejores porque somos tan reactivos ¿por qué? es probable está bueno está chido oye me recordaste SBN digo no sé decirte gracias por ello pero lo que sí te voy a decir es una pregunta a ver ¿cómo te sientes? ¿también te imaginas el mundo si hubiéramos seguido por el camino de SBN? si Linus Torvalds no hubiera promovido git anytime quién sabe cómo hubiera estado a mí me acuerdo que me daba miedo git porque no le entendía o sea había muchos conceptos que se parecían pero como no era lo mismo era así como ay changos eso suena muy complicado tenía un poco más de sentido para mí en ese momento que todo fuera centralizado y que pudieras simplemente mandar tu versión y ya ¿no? ya tiene sentido pero yo recuerdo que para mí fallaba bastante todo ¿sí? sí aunque tal vez era una cosa de percepción también ¿no? yo se había empezado a usar git un poquito antes de meterme al banco luego en el banco lo conocí dije ok ¿qué es esta cosa extraña? para mí según yo como todavía un inexperto dije esto es un upgrade de lo que ya usé pero no no lo era no no lo era sí pero creo que fue también percepción mía que a veces tronaba y ponía para algo pero qué bonito que tenemos git a lo mejor porque te digo como fue la primera vez que lo implementamos pues a lo mejor no no llegamos tan a fondo no lo tuvimos que romper eso puede ser se rompía cada rato sobre todo antes de demos y deploys importantes ouch bueno pero ¿qué no se rompe antes de un demo? eso sí eso sí va es EVN otra cosa súper cool que mencionaste y que quería checar aprovechando que te juzgaste tanto con Flash o ActionScript en algún momento pero con SwitchScript ajá ¿qué onda? de nuevo siempre me encanta revisar el pasado para buscar los possible branching futures ¿te imaginas si Flash y ese tipo de animación aunque hubiera muerto veías un futuro en ti animando ah sí yo quería aprender o sea soy malísimo como para no sé lo de dibujar y me acuerdo que ya había mucha gente que tenía sus animaciones con monitos ¿no? como lo que ahora son los avatars y así pero me gustaban muchísimo esas páginas con tantos soniditos y y las lucecitas los movimientos sobre todo las que se veían como muy futuristas ¿no? que hacías click en un lado y se se expandía algo pero mal al expandirse sonaba un un beep acá muy ajá muy tecnológica la cosa ¿no? estaba y yo yo hubiera seguido con Flash de haber podido si hubiera querido aprender más ¿no? estaba muy chido claro sí 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 ah y eso es de Apple cuando lo mataron y estaba un poquito lejos de Flash cuando ya murió 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 pero así me dolió de todas formas ¿eh? sí pues la web cambió muchísimo muy cañón y sigue cambiando y cada vez va a estar más diferente a como la conocemos o igual tal vez regresamos al punto en el que solo usamos lectores de texto blanco y negro con hipervínculos tal vez ahora Meteor creo que hiciste un gloss over muy enorme en la parte de Meteor yo recuerdo que eras mega fan sí cuéntame sí me acuerdo que te moviste porque ibas a usar justo las tecnologías que las tecnologías de tus sueños en ese momento que eran Vue Meteor The Bleeding Edge sí sí fue así como un llamado del universo o algo mira justamente lo que estabas estudiando y te pueden pagar para hacerlo pues vas ajá pues sí pues Meteor empezó en 2012 por ahí por ahí el Shameless Blog tengo un talk ahí que hicimos para ¿para quién fue? fue el de GDLJS creo que fue de no me acuerdo si fue de GDLJS o para Java Developer Group sí para la Devcoms no sé qué Anuel la posa Dev posa Dev bueno puntos que ajá porque el otro uno es que como que la historia y el otro es como que le va muy bien con Vue ese creo que fue el de el de GDLJS pero el chiste es que empezó en 2012 y en ese momento pues yo estaba justamente yo estaba haciendo las prácticas y como estaba metido en lo de web pues me llamó la atención y lo fui siguiendo así como como paralelamente ¿no? mientras hacía mis otras cosas lo de lo de Dynamics y todo ya que empecé a trabajar pues Meteor seguía ahí seguía ahí seguía ahí creciendo y ya como trayendo más gente y por ejemplo vi todo el progreso ¿no? desde que desde que empezaron siendo real time y solo data underwire y así empezaron a hacer su propia comunidad luego dijeron atmosphere packages y luego dijeron vamos a soportar una versión un poco más más allá de Node que creo que ya era la 12 y eso ya implicaba un buen de cambios para ellos y etcétera etcétera me quemé un montón de podcasts de Transmission se llamaba en ese momento con Sashkos Tuvalio y otro cuate que hablaban justamente pues como los cambios ¿no? que había habido en Meteor en ese momento sí, o sea sí, sí estaba súper súper metido y me gustaba mucho luego se empezó a hacer cada vez más chiquita la comunidad a pesar de que trajeron soporte para MPM y soporte para Vue por ejemplo eso como que ya me había alejado un poco y el soporte de Vue fue lo que me trajo de nuevo pero sigue siendo así como bien no sé cómo esa comunidad como quiero sí quiero abarcar mucho pero soy una comunidad un tanto cerrada ¿no? somos cinco monitos aquí que hacemos todo entonces no sé no sé por qué nunca terminó de despegar pero de que no ha muerto ahí sigue ya quieren ser opinionadamente agnósticos prácticamente ándale algo así qué loco chon oye sí eso de Atmosphere Packages era prácticamente su propio registro de NPM o algo así sí porque NPM no existía ¿no? ajá Meteor llegó mucho mucho antes y luego implementó cosas antes por ejemplo el Hot Module Placement pues para Meteor no era como demasiado nuevo pero sí luego llegó a cambiar cosas ¿no? o por ejemplo la parte del tooling Webpack y todo eso jamás llegó a Meteor como tal o sea no hay un un Dev Environment o un Bundling que se haga a través de Webpack en Meteor en ninguna versión ellos hacían su propia cosa eso está hermosísimo eso es lo que realmente amo bueno de las cosas que estamos regresando ¿no? a revisitar qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en la historia porque siempre son estos como piques ¿no? estas pequeñas guerras frías escondidas en las noticias y en los encabezados de los periódicos de noticias de tech en los que notas qué es lo que realmente estamos viendo ¿no? por ejemplo platicamos alguna vez de la guerra de los frameworks ¿no? de Vue de ¿cómo se llama? React Angular Review como realmente el hecho de que todas estén compitiendo por market share también al mismo tiempo hace que se desarrollen de una forma más rápida definitivamente lo que estamos viendo hoy en día con Dino Bond ¿no? y lo platicaban ayer en la MiduConf ahora esa es la nueva no guerra de frameworks pero guerra de de tooling del servidor ¿no? incluso sí de runtimes esas guerritas es el el conflicto genera progreso a final de cuentas espero que no armado no, no, no no queremos eso exactamente alrighty y finalmente qué chido que recordaste abril creo que ya fue si no fuera por abril no estaríamos grabando este podcast es posible es verdad sí es cierto abril castro tenemos que traerla también para el mujeres en tech yo creo definitivamente te traeremos abril para que platicamos y platicamos de ese bonito momento en el que nos uniste en esa empresa sí porque llegamos el mismo día el 11 de agosto del 2014 esa era una tibia mañana que estaba lloviendo ¿no? estaba chispeando exactamente sí, sí, sí de hecho qué bonita serán las lluvias de Guadalajara en ese entonces pero sí llegamos el mismo día los tres con iniciales AMC fue amor a primera vista la mejor historia que se puede es still a better story than Twilight verdad alrighty dude ¿con qué nos seguimos? pues no sé recordarles que bueno ahora que ya conocen un poco de nuestras historias de origen ya saben de dónde de dónde vienen nuestros comentarios de repente y de lo que sí sabemos y de lo que no tal vez no sé yo creo que ese sería sería el objetivo de este episodio de esta instancia chidísimo chipi chipi como dicen todo lo que no sabemos y lo que no lo inventamos o lo investigamos idealmente pero está chido pues cuéntenos también ahí en Twitter en Somewhere sus historias de origen a veces es cool recordar qué nos trajo aquí por ejemplo terminando este episodio muy probablemente voy a volver a ir a la página de Rust de Are We Gaming Jet para ver qué cosas de videojuegos puedo poner porque aún no muere ese sueño claro claro alright pues viendo Saks ahora ya sé un poco más de ti bueno creo que ya conocía un poquito más de tu historia y creo que tú de la mía pero ahora sabemos un poco más de nosotros nuestro podcaster podcastera podcastere favorito ahora también conoce un poco más de nosotros nuestros listeners nos va a decir seguramente le dices eso a todos estos podcasters pero no sabemos quién nos escucha del otro lado pues cuáles son vayamos a los picks del día cuál es tu pick de esta semana mes quincena de esta quincena en la instancia vamos a hacer un pick de vamos a hacer un pick de hardware para cambiarle un poco creo que he estado hablando demasiado de YouTube como si me la pasara ahí pero pero no este es un pick bien ahora sí que bien random y a lo mejor no les sirve a muchos pero chéquense es un adaptador USB tipo C en ángulo y cuál es la idea pues yo por ejemplo aquí en mi setup tengo tengo un docking station que va conectado a la lab y entonces en la lab solo va un cable que es USB y al docking station es donde va todo lo demás los monitores los dangles para el teclado y el mouse etcétera etcétera entonces lo que lo que noté es que estaba este esforzando demasiado mi cablecito para darle la vuelta por detrás de la lab y poderlo poner en la base y no sé qué entonces lo que vi es que puedes conseguir estos adaptadores en L para USB-C entonces tiene la entrada USB-C y tiene la pues un conector entonces digamos que va de macho a hembra en la L y entonces lo pones en la lab o pues en tu dispositivo y luego pues ya conectas el cable ahí de esta forma pues ya no tengo que estar estirando el cable y tratar de jalarlo y que se doble porque pues eso también es peligroso para el cable lo puedo echar a perder entonces pues ya ese es el pick que busquemos un adaptadorcito como para estas situaciones y les dejo por ahí un link de Amazon si quieren saber exactamente cuál es pero ahí está eso está chidísimo qué bueno que lo dices yo tengo puros adaptadores medio chafones de USB-C los que tienen como el cablecito y las tres salidas de HDMI voy a escuchar tu consejo Bambi tenemos los links de ese lado yo si los necesito mi pick del día ya saben como toda nuestra vida tecnológica se trata de aprovechar la automatización que usamos en CICD para poder pedir papel de baño en Amazon cada vez que se te acaba automáticamente y con este mismo afán de automatización a mí me gusta mucho meterme a Spotify y encontrar cosas nuevas ponerme al up to date con las cosas nuevas en metal sobre todo que es lo que más rosti tengo después de escuchar tanto lo-fi y hip hop durante la pandemia y encontré esta cosilla que se llama brew.fm tal cual es como un Spotify AI dentro de tu Spotify AI te va encontrando cosas tal cual que te laten tú le das como tú le das tu cuenta tu número de tarjeta de crédito tus datos le das tu cuenta y este y tal cual te genera muy buenas recomendaciones sobre música nueva que realmente te gustaría me he encontrado cosillas específicamente de metal mi historial de escucha está realmente medio biased set por lo-fi y hip hop pero hoy nacido ha mandado algunas cosas interesantes de synthwave y de vaporwave pero sí brew.fm para recomendarte mejores recomendaciones de la recomendación de Spotify dice think Spotify release radar only better ahí está ándale un release radar for you ¿está chido? sí yo voy a deberían va 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 deberían patrocinarnos por cierto por si nos están escuchando alrighty wanna do shameless pics like shameless plugs sí ¿por qué no? ahora que estamos hablando de de las orígenes poquito de los de las cosas que les contaba yo las escribí en una serie en dev2 como dev.to por ahí les voy a dejar el link y hace muchísimo que no escribo pero la verdad es que sí me gusta porque también me relaja un poco cuando hay tiempo para escribir está padre y pues ahí les conté en hasta cinco partes de mi historia entonces poquito de lo que escucharon aquí lo pueden encontrar allá lo escribí en inglés porque pues todavía no hay que practicar pero ese sería mi plug del día super chido yo también voy a hacer shameless plug de Axel vayan a visitar su sitio y sus videos la neta está bien chidos hace poquitín alguien que estaba metiéndose a un proyecto de Viu usted estaba con Viu2 aquí de la empresa en la que trabajo tal cual le recomendé tus videos en los que construyes tu sitio le digo como lo vas construyendo aparte explicas tus decisiones las decisiones que tomas de por qué haces ciertas cosas le ayudó bastante decir ah mira que chido por eso funciona así Viu vayan a ver vean su contenido está chido si es un master en Viu así que no 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 échale un ajito venga muchas gracias que bueno si a alguien le sirve con que sea una sola persona eso es lo importante que chido eso es todo gracias gracias alrighty dude pues creo que con eso cerramos el día de hoy podríamos obviamente ya entrenar mucho más nuestra ecolatría y hacer un especial de 7 horas sobre cada uno de nosotros pero que te parece si dejamos eso para la próxima si para dentro de unos 10 años de podcast si quieren me late pues muy bien hay algo más que quieras comentarle a nuestro podcast Ter feliz día de la programación atrasado y nos vemos el próximo año ¿no? excelente feliz día de la programación nos vemos el próximo año bueno realmente nos vemos en unos cuantos días esperaría pero el próximo año definitivamente volveremos con el día de la programación pásala chido haces pruebas sanitarias y no dejes de ir a nuestros picks come frutas y verduras cuidado con el perro muchas gracias por escucharnos consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita como spotify apple podcast google podcast y muchas más síguenos arroba mytypeofradio todo junto twitter youtube instagram y facebook me gusta listar cosas nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de mytypeofradio nos vemos por ahí en la próxima instancia en la próxima instancia